El miércoles 17 de enero de 2024, las autoridades que controlan el canal de Panamá tomaron una decisión desesperada. La caída del nivel del agua ha obligado a reducir los cruces de barcos en un 36%. Esto significa automáticamente una crisis internacional. Hablamos del epicentro del comercio mundial. Entre el 6 y el 7% del tráfico mundial de barcos pasa por aquí. El 40% de los bienes que entran en los Estados Unidos pasa por aquí. Y si sumamos esta crisis y la del Mar Rojo y el Canal de Suez, tenemos un auténtico cataclismo del comercio mundial. ¿Pero qué está pasando en Panamá? La razón es la sequía. Debido al diseño del Canal de Panamá, necesita muchísimo agua para poder funcionar. Y diréis ¿Agua? ¿Pero si tiene dos océanos a los lados? Pues sí. Pero necesita agua de lluvia. Y diréis ¿Por qué? Luego lo vamos a entender. Pero lo importante ahora es que Panamá solía ser un país muy lluvioso hasta ahora. Y para hacernos una idea de la magnitud de la crisis que todo esto supone, pensadlo así. Un teléfono móvil que viaja desde China hasta España tiene dos opciones para viajar. O viaja por el Océano Índico y pasa por el Canal de Suez o viaja por el Canal de Panamá. El Canal de Suez ahora mismo está bloqueado por los ataques de los rebeldes hutíes. Y el de Panamá, por la sequía. ¿Qué otras opciones quedan? Pues, a ver, sí, hay soluciones, pero ninguna es del todo buena. Sin embargo, en mitad de toda esta crisis hay un país que tiene un plan. Un plan que podría redefinir el comercio mundial. Hacer un paso que uniera a los dos grandes océanos del mundo, el océano Pacífico con el Atlántico. Sí, estoy hablando de México. México tiene una alternativa al Canal de Panamá. Se llama el Corredor Interoceánico y haría lo mismo que el canal, pero en tren. Ya está en servicio, aunque todavía le faltan algunos detalles para poder ser un digno sustituto del Canal de Panamá. ¿Significa esto que es el fin del Canal de Panamá? No exactamente. Pero primero, hoy me hago varias preguntas. 1. ¿Por qué el Canal de Panamá está en crisis? 2. ¿Qué significa exactamente todo esto para el comercio mundial? Hoy vamos a responder a estas preguntas, pero antes, vamos a ver un poco de historia. Soy Fonseca y bienvenidos a mi canal. El Canal de Panamá es la obra de ingeniería. Es más, podemos decir que Panamá es lo que es como estado gracias al canal. De hecho, voy a tomarme un tiempo para contaros concretamente la historia de este canal porque es una auténtica aventura épica. Lo primero que tenemos que entender es que la idea de construir un canal en Panamá no es nada nuevo. Incluso los primeros exploradores que descubrieron esta tierra pensaron en ello. Pero, vamos, que no hacía falta ser Einstein para ver las posibilidades que tenía. Mirad este mapa. América es un continente que va desde prácticamente el polo sur hasta el polo norte. De hecho, se puede recorrer en coche desde una punta a la otra. Es más, existe una carretera, la carretera Panamericana, que va desde Prudhoe Bay, en el norte de Alaska, hasta La Ushuaia, en el sur de Argentina. Vamos, que si tenéis tiempo y ganas, ya tenéis plan para estas vacaciones. Sin embargo, el hecho de que América tenga esta forma tan concreta, plantea unos cuantos problemas para el comercio internacional. Es algo así como un muro gigantesco de tierra que impide el paso en barco. Buena suerte cruzando en barco el estreso de Magallanes o el polo norte. Sin embargo, ahí está Panamá. Un cuello de botella entre las dos Américas. Un trocito de tierra de 65 kilómetros. Vamos, que la idea de abrir un canal es casi una obviedad. Sin embargo, si algo hemos descubierto en mi canal hermano, en Megaprojects, es que muchos proyectos que sobre el papel parecen muy fáciles, son completamente imposibles cuando nos vamos a los detalles. Por ejemplo, Irlanda y Gran Bretaña tienen varios estrechos por donde en principio sería muy fácil construir un puente. Sin embargo, como explico en un vídeo que os dejo en la descripción, esta obra costaría una cantidad equivalente al PIB de Dinamarca. ¿Por qué? Pues lo veis en el vídeo. Así que, con el canal de Panamá ocurriría lo mismo. Por eso, aunque en 1513 ya se jugaba con la posibilidad de crear este canal, nadie se te veía a hacerlo hasta que llegó el siglo XIX. Por aquella época, Panamá era parte de la Gran Colombia. Bueno, en realidad, durante casi todo el siglo XIX, Panamá formó parte de Colombia. Y sí, digo casi todo el siglo XIX, porque las relaciones entre Panamá y Colombia son como la clásica relación tóxica que tienes con tu ex, que cortas, vuelves, cortas, vuelves a volver, tus amigos te dicen que deberías cortar con ella. Y tú dices, no, si tenéis razón, pero luego un mes más tarde vuelves con ella. Eh, a mí no me miréis así. A mí no me ha pasado. Pero, ¿a que todos tenemos un amigo en esa situación? ¿A que sí? Pues bien, en este caso, Panamá estaba en esa relación tóxica con Colombia. Hasta que llegó la fiebre del oro en California. Y diréis, ¿qué tiene que ver la fiebre del oro en California con Panamá? Pues mucho, porque todos esos californianos que sacaban el oro lo querían llevar a la costa este del país. Y entre medias estaban todas esas tribus de indios que hemos visto en las películas del oeste. La ruta más corta y más segura era Centroamérica. Como ya os he explicado en Megaprojects, más de un empresario avispado en los Estados Unidos ya se dio cuenta del negocio, principalmente uno, Cornelius Vanderbilt, de los Vanderbilt de toda la vida. Este hombre controlaba toda la ruta fluvial de Nicaragua. Y diréis, ¿por qué Nicaragua y no Panamá? Pues porque, como os he dicho, construir un canal en Panamá parecía fácil, pero no lo era. ¿Por qué? Principalmente por la malaria. Pocos se atreverían a meterse en semejante proyecto faraónico en un lugar donde la gente caía como moscas. Hasta que unos cuantos empresarios, hartos de las condiciones monopolísticas de los Vanderbilt, se lanzaron a construir el primer paso interoceánico que tuvo Panamá. Y diréis, ¿hablamos del canal ya? No, no el canal, el tren. En 1855, Estados Unidos construyó un tren que conectaba la ciudad de Panamá, en la costa atlántica, con la ciudad de Colón, en la costa pacífica. ¿El problema? Pues el problema de este tren es uno de esos episodios absurdos de la historia, tan absurdo que pensaréis que me lo he inventado y que me lo he sacado de una película de Monty Python. Se conoce como el incidente de la rodaja de sandía. La historia es la siguiente. Un gringo que pasaba por ahí se acercó a un puesto local de comida en Panamá y robó una rodaja de sandía. El comercial se enfadó y comenzaron a discutir. Pero el caso es que la discusión escaló rápidamente hasta convertirse en un disturbio de proporciones nachovidalianas en el que los panameños terminaron destruyendo las instalaciones del tren. Para que os hagáis una idea, este disturbio llegó a tal punto que Estados Unidos mandó a un destacamento del ejército, desde Estados Unidos, a proteger el tren. Como veis, la historia de Panamá está llena de sorpresas, pero ¿y qué pasaba con el canal? Pues bien, los primeros en sacar un proyecto para construir el canal fueron… ¡Oh, la la! Pero es que a nadie se le ha ocurrido construir un canal en Panamá, si es que lo que no se nos ocurre a los franceses… pepitas de oro salen de aquí… y espérate que no construyamos también un túnel entre Francia y Reino Unido ¿eh? Si es que… ¿qué sería del mundo si los franceses? ¡Mont die! Sí, habéis oído bien. Más concretamente estoy hablando del señor Philippe Bunao Barilla. Este hombre llegó a invertir en la empresa francesa Canal de Panamá. El problema es que la corrupción terminó echando por tierra todo el proyecto. Pero nada de esto frenó al bueno de Philippe. No estaba dispuesto a perder toda esa fortuna que había invertido. Así que se fue, con sus planos, a Estados Unidos y ahí convenció a todo el establishment político de Washington de la necesidad de construir el canal, presupuesto 375 millones de dólares de la época, que ajustados a la inflación hoy en día serían unos 20.000 millones de dólares. Y claro, con semejante fortuna, Estados Unidos no estaba dispuesto a volver a tener un incidente de la rodaja de sandía. Solución, Estados Unidos sólo estaba dispuesto a comprometerse con semejante inversión si, y sólo si, tenía soberanía sobre todo el territorio que ocupaba el canal. Y diréis ¿Pero qué país aceptaría algo así? Desde luego, Colombia no. Sin embargo, por aquel entonces, Panamá estaba en una de esas fases de haber vuelto con la ex, pero en este caso, Estados Unidos sí que tenía el mejor argumento para convencer a todos los panameños de que la independencia era lo mejor que podía pasarles en la vida. Pensadlo así, el canal de Panamá era la oportunidad de Panamá. No sólo por el dinero directo que recibirían, sino por todas las industrias paralelas que podrían surgir alrededor. ¿Qué prefieres, compartir todo eso con toda Colombia o quedártelo para ti? Y sí, Colombia no estaba dando saltos de alegría con la independencia de Panamá, pero tranquilos, porque los panameños tenían el respaldo del tío Sam. En 1903, los panameños se independizaron. La imagen que mejor ilustra esto es esta viñeta del New York Times. Aquí veis al señor Filip Bunao Barila calentando a Colombia, representada como un huevo que se abre y da a luz a un pollito que es la Panamá independiente y que ya nace con una lista de concesiones al tío Sam. Al otro lado está el por entonces presidente yankee, Theodore Roosevelt, con una pala listo para empezar a construir el canal. ¿A que ahora me entendéis cuando digo que el humor es la mejor forma de explicar la política? Esta viñeta resume la situación mejor que cualquier editorial sesudo y, además, es divertida. Pero la pregunta ahora es ¿En qué consistían esas concesiones a los Estados Unidos? Pues muy simple. El tío Sam controlaría toda la zona por donde pasaba el canal, más 8 kilómetros de ancho en cada orilla. A cambio, pagaban una tasa a Panamá de 250.000 dólares al año y corrían con todos los gastos de la obra. Desde entonces, la historia de Panamá no ha vuelto a ser la misma. Han estado tan ligados al canal como a los Estados Unidos, y eso sí, incluye una invasión del tío Sam en 1989. Como curiosidad, os diré también que Colombia no reconoció la independencia de Panamá hasta habían entrado en 1924 ¿A cambio de qué? Pues a cambio de trato preferente por el paso del canal. Y alguno estará pensando ¿Pues menuda papeleta para los panameños? ¿Perdieron su soberanía? Pues en parte sí, tenéis razón, en el medio plazo. Porque en el año 1999, el canal pasó a manos panameñas y, desde entonces, el PIB de este país se ha disparado. Mirad esta gráfica. Desde entonces, cada año pasan más de 10.000 barcos por este canal, y el precio para cruzar el canal de Panamá puede llegar hasta los 500.000 dólares por los buques más grandes. Para que os hagáis una idea, este país ha llegado a ingresar hasta 4.300 millones de dólares al año solo por el canal. Y recordad que el país tiene 4,3 millones de habitantes, que es una mina de oro y una mina de oro a repartir entre relativamente poca gente. Y a esto, hay que sumarle todas las industrias paralelas, atracción de inversiones y, sí, los impuestos bajos. Vamos, que Panamá es algo así como la Suiza de América, y si no, que se lo digan a mi buen amigo Mossack Fonseca, que, no, ya os digo desde aquí, no es mi primo. Pero ahora vamos a lo que realmente importa para entender la crisis por la que está pasando el canal. ¡Atentos! ¿Crisis del Canal de Panamá? El canal de Panamá se terminó de construir en 1914, y de los tres grandes canales que hay en el mundo, es el más corto. Sin embargo, entre el calor sofocante del país y las enfermedades tropicales, la obra del Canal de Panamá era un auténtico desafío. Así que la opción de cavar 65 kilómetros de tierra hasta llegar al nivel del mar, simplemente no se podía contemplar. Eso significa que el Canal de Panamá utiliza un sistema de exclusas. En otras palabras, que no es como un río artificial por donde pasan los barcos, sino que van elevándose poco a poco. Para entenderlo, vamos a ver este vídeo. En cualquier caso, entendéis la dinámica, ¿verdad? Primero, entramos en la primera exclusa, se cierra y se llena de agua. Así que el barco se eleva y se abre la siguiente exclusa, que se llena de agua otra vez, el barco se vuelve a elevar y pasamos a la siguiente. En total, los barcos llegan a navegar a 30 metros sobre el nivel del mar. Y ojo, porque hablamos de barcos gigantescos. Gracias a este sistema, fue posible construir el Canal de Panamá de una forma más o menos rentable. Ojo, esto no significa que fuera una obra fácil. Para nada. Por el camino, más de 6.000 trabajadores perdieron la vida, y se excavaron más de 200 millones de metros cuadrados de tierra, que para que os hagáis una idea, eso es tanta tierra como para hacer una montaña 20 veces más alta que la pirámide de Giza. Pero lo importante aquí es que estas exclusas necesitan agua para llenarse. Y diréis, ¿de dónde viene este agua? Pues no, no viene de los océanos, viene de este lago que veis aquí. Este es el lago Gatún, que es donde sale el agua para las exclusas. Y diréis, ¿pero por qué no usan el agua de los océanos? Pues por dos razones. La primera es comodidad. El lago Gatún está más alto que el propio canal, es decir, que no hacen falta bombas de agua para subir el agua. La segunda es ecología, porque si usáramos el agua de los dos océanos, se mezclaría la flora y fauna del océano Atlántico con la del océano Pacífico, dos ecosistemas que yo no lo sabía, pero por lo visto son totalmente distintos. En cualquier caso, cada tránsito del Canal de Panamá requiere, para que os hagáis una idea, 208.000 metros cúbicos de agua, que eso es algo así como 80 piscinas olímpicas. Y esto es sólo para que pase un barco. En una época normal, pasan unos 40 barcos al día, así que hacedlas cuentas. Hablamos de mucha agua. Hasta ahora, esto no suponía ningún problema porque Panamá es un país increíblemente lluvioso. Pero… cambio climático. ¿Significa esto que Greta Thunberg tiene razón y que estamos a las puertas del apocalipsis? A ver, no exactamente. Pero es cierto que hay problemas, principalmente sequías, en lugares donde solía no haberlas. Por ejemplo, hace un par de años teníamos la sequía del río Guaraná, que supuso una crisis brutal en Argentina, Brasil y Paraguay. Y ahora tenemos esto, el fenómeno de El Niño, más el cambio climático, que ha provocado una sequía bestial en Panamá. Y esto significa que no hay agua. Conclusión. Los barcos de mercancías más grandes, los llamados Panamács, que fueron inventados precisamente para aprovechar al máximo las posibilidades del Canal de Panamá, irónicamente, no pueden pasar. Simplemente no hay agua para levantarlos. Y eso explica que la autoridad del canal haya tenido que reducir el tránsito pasando de 38 barcos al día a solamente 23. Y lo que es peor, puede que esta no sea la última vez que el Canal de Panamá tenga problemas de este tipo. Así que ¿Solución a largo plazo? El Canal de Panamá necesita una fuente adicional de agua, dice su jefe. Ahora bien, esto es, como he dicho, una solución a largo plazo que requiere una obra de ingeniería bestial. Así que ¿Estamos en una crisis salvaje del transporte? El mundo se acaba… tranquilos, por el momento hay una solución rápida. La sequía del Canal de Panamá obliga a Maers a usar un puerto terrestre para las mercancías que van a Oceanía. Para quien no lo sepa, Maers es una empresa danesa que es la más grande de barcos mercantes del mundo. Y por puente terrestre se refiere a trenes ¿Recordáis ese tren que se construyó en 1855? ¿El de la rodaja de sandía? Pues en el año 2001 se volvió a abrir al público. Es decir, que ahora los barcos pueden dejar la carga en el puerto de Ciudad de Panamá, la montan en trenes que vayan hasta Colón, donde hay otro barco esperando. Transportar mercancías por tren puede ser incluso más rápido que por barco. Porque, para que os hagáis una idea, pasar por el Canal de Panamá con todo el sistema de exclusas lleva entre 8 y 10 horas, es decir, un día entero de trabajo. Sin embargo, cruzar el Istmo de Panamá en tren lleva unos 90 minutos. ¿Desventajas? Pues que necesitas dos barcos en lugar de uno, más todo el tiempo de carga y descarga, y que necesitas muchos trenes para llevar la misma carga. Es decir, que claramente es una opción menos rentable, pero no es el fin del mundo. Por otra parte, en abril se espera que vuelva la época de lluvias a Panamá. Así que se espera que el canal vuelva a abrir sus puertas, en otras palabras, que estamos hablando de una crisis del comercio mundial, sí, pero no es el fin del mundo, ni muchísimo menos. Ahora bien, ¿Cuál es la magnitud real de la crisis de comercio que estamos viviendo ahora, más allá del clickbait? Pues ahora mismo lo vamos a ver. Demasiados cuellos de botella El gran problema que tenemos en este momento es que no tenemos una crisis, sino dos a la vez. Por un lado, la del Canal de Panamá y por el otro, la del Canal de Suez, con los ataques de los hutíes en el mar rojo. Para que os hagáis una idea, si el Canal de Panamá representa entre el 6 y el 7% del comercio mundial, el Canal de Suez supone el 22% y ambos sitios están pasándolo mal. Atentos a esta gráfica de las Naciones Unidas. Como veis, en ambos lados hay una bajada salvaje. Estas son malas noticias, sobre todo para Egipto. Pensadlo así, Egipto es el país donde está el Canal de Suez. Buena parte de su economía depende de este canal. Y eso significa que una caída de tráfico del 40% se traduce en una caída del 2,3% de su PIB. Y si a eso le sumamos otros problemas que ya tenían de atrás, tenemos que Egipto está ahora mismo en un anus horribilis. De hecho, están pasando por la segunda peor recesión de todo el planeta Tierra. Mirad este ranking. Ahí lo tenéis. El PIB de Egipto ha caído en un 18,5%. Una auténtica barbaridad. Y después de esto, ahora llega la crisis del Canal de Suez. Vamos, que si no fuera porque tengo Israel-Ucrania, que me tienen comido casi todo mi tiempo, habría sacado un vídeo hace tiempo sobre Egipto. Por cierto, que si os interesa mucho esta historia y queréis que toque este tema, oye, que alguien me lo ponga en los comentarios, el resto le dais al like y así puedo verlo. En cualquier caso, sí, son muy malas noticias para Egipto, pero ¿y qué pasa con el resto del comercio mundial? Pues vamos a ver, no estamos en la situación ideal, no os voy a engañaros. Ahora bien, ¿es el apocalipsis zombie? ¿Se termina el comercio mundial? A ver, una cosa es lo que ponemos los youtubers para hacer titulares clickbait y otra la realidad. La realidad es bastante más aburrida, porque además, todos estos problemas tienen alternativas. Por ejemplo, mirad este vídeo. ¿Crisis en el Mar Rojo? No hay problema. Los barcos pasan por otra ruta. ¿Es una ruta más larga? Sí. Pero las mercancías llegan. La pregunta es ¿Qué impacto real tiene todo esto? O sea, más allá de los grandes titulares, ¿cómo está afectando esto al mercado internacional? Pues aquí os doy un par de cifras. El coste de transportar una carga desde el puerto de Shanghai hasta el puerto de Rotterdam, en Países Bajos, se ha disparado al 256%. El coste desde China hasta la costa oeste de Estados Unidos ha subido en un 130%. ¿Es una subida brutal y nachovidaliana? Pues sí. ¿Y por qué viene exactamente? Pues bien, lo primero que ha subido es el coste de las aseguradoras. Antes del conflicto en el Mar Rojo, el coste de una aseguradora estaba en el 0,01% del coste del barco. Ahora se ha puesto entre el 0,3% y el 1%. Parece poco, pero es entre 3 y 10 veces más. Si ya te enfadas cuando el seguro del coche te sube 30 pavos, imagínate cómo tienen que estar las navieras mercantes. Pero a ver, Almacántaro, ¿no te he dado parte en todos estos 30 años y ahora vas y me subes el seguro 30 veces? ¡Qué rebeldes, jutíes, Nicocho Cuarto! Si yo navego por el canal de Panamá y el único pirata aquí hay es Mossack Fonseca, ¿sabes quién te va a pagar ese seguro? La madre del topo, topota madre. Y por enésima vez, que ya os conozco en los comentarios, no, no es mi primo. Por otro lado, el hecho de que los barcos tengan que ir por rutas más largas, significa que ahora hacen falta más barcos. Por ejemplo, ir desde la India hasta Europa por el canal de Suez supone unos 56 días de viaje. Pero ahora que ya no se puede, pasando por el Cabo de Buena Esperanza, en el sur de África, puede ponerse en 63 días. Eso significa que para la misma carga de productos que antes podías llevar con 8 barcos al año, ahora necesitas 9. Pero también hay que pensar que para cumplir con los tiempos, los barcos ahora tienen que ir más rápido, lo que supone gastar mucho más combustible. Todo esto se traduce en precios mucho más caros para llevar la misma carga y más calentamiento global. Y sí, estos precios también se traducen en subidas que terminamos pagando todos. Ahora bien, la conclusión es… Ahora mismo estamos viendo un ajuste global. Se han ajustado las disrupciones en el Mar Rojo, las del Mar Negro de los últimos dos años. El canal de Panamá está bajando y seguirá así en los próximos 6 meses hasta que lleguemos a la época de lluvias y vuelva el agua al canal. Pero si ahora viene otra disrupción más, no está claro lo que puede pasar. Vaya, un youtuber calvo que habla de política internacional con camisa hawaiana… Seguro que es el primo de Mossack Fonseca. En cualquier caso, la conclusión está clara ¿Es el fin del mundo? No, no lo es. Pero el mercado no podía estar más tensionado. Y en el largo plazo, sí que hay una lección que tenemos que sacar a todo esto. El comercio mundial no puede depender únicamente de dos cuellos de botella. Es decir, no puede ser que una sequía y una guerra o un conflicto en un lugar del mundo tenga un impacto tan grande en la economía mundial. ¿Significa eso que estamos ante el fin de la globalización y del comercio mundial? No. En realidad, solo estamos ante las puertas de una nueva era en la globalización. La era de la redundancia. Es decir, tanto Suez como Panamá necesitan alternativas. No sustitutos, sino alternativas. Y aquí es donde se encuadra la propuesta de México. Ahora mismo lo vamos a ver. LA ALTERNATIVA MEXICANA AL CANAL DE PANAMÁ Os presento el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec o CII por sus siglas. Una red de ferrocarriles que ha costado entre 2.800 y 4.500 millones de dólares y que han construido los mexicanos. En realidad, esta tampoco era una idea nueva. Ya en 1884, el por entonces presidente Porfirio Díaz construyó un tren interoceánico que conectaba Oaxaca con Veracruz. Abrió sus puertas en 1907 y, durante sus primeros años de vida, fue un buen impulso para la economía mexicana hasta que llegó el Canal de Panamá. Dos años más tarde de que se abriera el Canal de Panamá, el tren mexicano perdió el 80% de su tráfico. Y ojo, porque este tren era más rápido que el dichoso Canal de Panamá. Pero de nuevo, el canal fluvial presenta un montón de ventajas. Sin embargo, las cosas cambiaron en el año 2018. AMLO anuncia inversión de 8.000 millones de pesos para el proyecto del Istmo de Tehuantepec. Obras iniciarán en 2019. Algunos me vais a matar por decir esto, pero lo tengo que reconocer. AMLO me ha sorprendido para bien en muchísimos casos. Cierto es que tenía cero expectativas cuando llegó al poder. Pero las cosas son como son. Podría haber sido mucho peor. Y entre sus grandes éxitos está claramente esta obra. No solo era una gran idea, sino que además, hay que reconocerlo, se ha ejecutado a la perfección. Las obras comenzaron en 2019. Y para otoño de 2023, ya lo estaba inaugurando. Y esto sin una apuesta muy clara. Para que os hagáis una idea, AMLO ha llegado a mandar al ejército para expropiar algunas tierras para que se pudiera construir el dichoso tren. Entre medias, hemos visto las típicas protestas de movimientos indígenas para evitar que se construyera. Pero en este caso, AMLO lo ha visto muy claro desde el primer momento. Y diréis, ¿en qué consiste este corredero interoceánico? Pues tiene tres líneas distintas, con unos nombres un tanto crípticos. La línea FA, la línea K y la línea Z. La línea Z es la que conecta Coatzalcocos, en el estado de Veracruz, en la costa atlántica, con Salina Cruz, en la costa del Pacífico. Esta es la línea de tren que sí podría ser una alternativa más que factible al Canal de Panamá. De hecho, cruzarla supone más o menos el mismo tiempo que implica cruzar el Canal de Panamá. 9 horas, aunque hemos visto otras fuentes que hablan hasta de 6 horas y media. Y diréis, ¿se puede utilizar ya para el transporte de mercancías? Pues vamos a ver, ya se han hecho algunos recorridos de prueba, pero todavía hacen falta algunos detalles. Por ejemplo, construir un rompeolas en el puerto de Salina Cruz. Y justo 3 días antes de que terminara de escribir este guión, ¡voilá! Inauguraron el rompeolas en el puerto de Salina Cruz, una obra de 1.600 metros de longitud que forma parte de la plataforma logística del corredor interoceónico. Ojo, esto es sólo el principio. De entrada, el Plan de México implica la construcción de 10 parques industriales a lo largo de todo el territorio. Y la pregunta es ¿de verdad este tren va a ser el sustituto del Canal de Panamá? Y la respuesta es no. Ni lo es ni lo pretende. Es solamente una alternativa más. Para que os hagáis una idea, esta línea ferroviaria tiene seis trenes que pueden hacer dos viajes al día. Cada uno de estos trenes puede transportar 260 containers al día. Un buque Panamax lleva hasta 5.000 containers, o sea, hacer la cuenta. En el mejor de los casos, el tren interoceánico podría mover 1.138.000 containers al año. Sin embargo, el Canal de Panamá mueve más de 10 millones. Ahora bien, no deja de ser más de un 10% de la carga que aliviaría y mucho las tensiones en Panamá. Y sobre todo, alivia tensiones para que no volvamos a tener tantas crisis en el comercio mundial. Por supuesto que esta no es ni la única solución ni la solución definitiva. Y en el futuro veremos muchos más proyectos como este. Por ejemplo, en 2014, China se planteó crear otro corredor ferroviario en Nicaragua. La propuesta se quedó en una idea, pero es probable que termine saliendo adelante. ¿Y recordáis que os decía al principio que hacer rutas comerciales por el polo norte no es muy aconsejable? Pues… esto también está cambiando. Atentos. El deshielo del Ártico abre nuevas rutas comerciales y puntos calientes para la geopolítica Exacto. El mismo cambio climático que provoca disrupciones en el comercio mundial hoy en día también puede traer soluciones. A medida que se deshielan los polos y se vuelven más baratos los barcos rompehielos, es cada vez más rentable enviar barcos por el Ártico. Y esto sí que podría ser un cambio de juego. Por ejemplo, un barco que viaje desde Londres hasta Tokio a través del Ártico podría reducir el viaje en casi la mitad. De hecho, ¿quién creeríais que es el más interesado en esta ruta? Pues… sí, exacto. Rusia. Para el año 2030, Rosatom, que es la empresa nuclear rusa, tiene previsto tener una flota de 10 barcos rompehielos. Finlandia y Corea del Sur también están invirtiendo en desarrollar barcos de este tipo. Pero en este caso, sí que estamos hablando de planes a muy, muy, muy largo plazo. Por el momento, las tres conclusiones que podemos sacar de este vídeo son… 1. Efectivamente, el comercio global nunca había estado tan tensionado como ahora. 2. Es necesario crear rutas redundantes y alternativas a los grandes canales que tenemos hoy en día y todavía hay muchísimas oportunidades. Y 3. Aunque la situación es preocupante, todavía no es la ultra-mega crisis de la que hablan algunos medios de comunicación. Y dicho esto, no podría terminar este vídeo sin dar paso a vuestra sección favorita. ¡Vamos con ONLYFONS! Bienvenidos a ONLYFONS, la sección donde doy noticias del canal, hago fe de ratas y contesto a las preguntas más interesantes que me dejáis en los comentarios. Y hoy, tengo una pregunta que me ha llamado poderosamente la atención. ¿Qué opinas del crimen de guerra cometido hoy por parte de Israel bombardeando y matando a 100 palestinos recogiendo comida? ¿Eh? ¿Don Fonseca? Supongo que este comentario se refiere al vídeo que ha salido publicado hace unos días donde se veía a las fuerzas aéreas israelíes masacrando objetivos civiles sin ningún tipo de explicación. ¿Qué pienso de ello? Pues muy claro. Me parece un crimen de guerra, una auténtica salvajada, sin ningún pero, sin ninguna coma, sin ningún paliativo. Y espero que quienes lo hayan cometido sean juzgados y paguen por ello. No le veo ninguna justificación. Y es más, me parece que es un error estratégico. ¿Qué pasa? ¿Que defender el derecho de Israel a existir significa estar de acuerdo con todo lo que hacen? Pues no, para nada. Lo he dicho varias veces, además, en este canal. El mayor enemigo de Israel está dentro del país. Los colonos radicales y la extrema derecha, o como lo queráis llamar, esa facción política ultranacionalista y, peor, etnonacionalista, o sea, un nacionalismo que parte de creer que es tu raza superior o que tu cultura es la superior, es un problema. Y, por desgracia, muchos de estos sectores etnonacionalistas están dentro del ejército. Repito, el nacionalismo, en general, no es que sea algo que me vuelva loco, pero hay distintos tipos de nacionalismo. Está el nacionalismo cívico y el etnonacionalismo. El etnonacionalismo es un problema gordísimo. Y, por desgracia, muchos de estos sectores etnonacionalistas están dentro del ejército. Y en una guerra como esta, es muy fácil terminar deshumanizando al adversario. Y es un error como una casa en todos los casos, pero en este aún más, especialmente si tenemos en cuenta que a los israelíes no les va a quedar otro remedio que convivir con los palestinos y viceversa. Así que no os equivoquéis, no puedo estar más en desacuerdo. Sí, es verdad que yo soy más Team Israel que Team Palestina y nunca lo he escondido. Ahora bien, esto no es un partido de fútbol, y bajo ningún concepto voy a defender todo lo que haga un bando, ni en esta guerra ni en ninguna otra. Así que si queréis escuchar un hooligan, lo siento mucho, pero os habéis equivocado de canal. Y hecha esta aclaración, perdón por haberme puesto serio, pero creo que tenía que hacerlo, ahora llega el turno para vosotros. Y aquí ya me pongo un poquito más amable otra vez. ¿Qué pensáis del plan de México para sustituir, bueno, no para sustituir, sino para ser una alternativa más al canal de Panamá? ¿Creéis que llegará a buen puerto? ¿Y qué otras alternativas se pueden crear para el canal de Suez? Podéis dejarme vuestra respuesta en los comentarios. Y como siempre, no olvidéis que en este canal saco vídeos nuevos todas las semanas, así que suscribíos y dadle a la campanita para no perderos ninguna actualización. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like y nos vemos en el próximo. Gracias por estar ahí y hasta pronto.